Como locos. Nosotros ya nos hicimos abajo. Tocas mirar aquí arriba. Otra vez, como dije, espión que veo, espión que culteo. Ya maté a otro, creo. Se me escapó. Bueno, ya lo mataron. Ya se murió ese... ¿Cómo se llama? ¿Sintelion? Y aquí pues nada. Mi equipo ya llegó y ya con eso van a asegurar lo que es la defensa. Susarina está abajo. ¿Qué tal todos? Antes que nada, un saludo a Rey Chiquita. Ahora sí, les quería comentar que si por favor me pueden seguir en mis redes. Aquí tenemos TikTok. Tenemos pues obviamente YouTube, el canal, para que se vayan suscribiendo cada vez que vean un video. Si es que es de su agrado el contenido. Tenemos también Instagram. Estoy subiendo también contenido en Instagram. Y tenemos Twitter. Dependiendo pues de cómo hayamos creciendo ahí. Entonces pues podré ir subiendo más cosas. Generando más conversación con la comunidad. Y pues es cualquiera de estas cuatro redes. Es donde ustedes podrán encontrarme y comunicarse conmigo. Cualquiera podrán comunicarse directamente conmigo comentándome un video. Mandándome un mensaje si cabe la posibilidad de mandar mensajes. Así que nada. Los estaré esperando. Muchas gracias por ver. Espero que se suscriban. Me sigan en mis redes. Y saludan a la red chiquita. Y recuerden una cosa muy importante. Si ustedes van a cada uno de mis videos. Y abren la descripción de cada uno de mis videos. Encontrarán una parte donde están todas las builds. Todas las medallas. Todo ese tipo de cosas. Y ya cuando vayamos un poco más avanzado en este sentido. Pues haré una actualización al respecto. Ya que aún no hay suficientes pokés nuevos como para hacerlo. ¿Vale? Gracias. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Salud a la red chiquita. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ya al introducido interior. Tenemos aquí al nuevo poké. Vamos a enfrentar a un Intelion. Vamos a enfrentar a un Dodrio. Vamos a enfrentar a un Binazor. El Binazor posiblemente debería pensar en ir a tanquear. El Binazor debería pensar en ir con Danza Pétalo. Y no irse con Rayos Solar para la composición de equipo que tiene. Bueno. Va en línea Binazor con Intelion. Arriba va el Dodrio junto con Civilution. Y en su jungla pues va la Sarina. Sarina ya cuando sea nivel 6. Pues será Sarina. Y tendrá los dos ataques. Nuestra línea se componen tanto de un Dragonite. Como de un Eldegotsito. Y arriba nosotros tendremos a nuestra Evilution. Que en este caso será un Silvion. Si mal no estoy. Junto con lo que es un Lapras. ¿Vale? Entonces nada. Voy jungla. Lithium. Estoy acá ya con full partidas Lithium. Así que vamos a ver lo que va a traer Lithium en este equipo. Y contra esta composición donde posiblemente lo más fastidioso de tratar llega a ser la Sarina. Si me agarra muy bien. Porque pues en general no es que yo tenga problema en 1-1 contra casi ningún Poke. Pero Sarina puede llegar a ser un poquito complicado si me tiene pues a mí con cooldown de mis movimientos. Aquí nada. Vamos a esperar pacientemente que salgan los bichitos del medio. Los Altarios. Ellos se rebelaron. Ya con eso ya están muertos. Está literalmente el instante donde ellos se rebelan. Básicamente me están dando la oportunidad de que yo entre y los fulmine la forma que acaban de ver en pantalla. Parece que están haciendo un poquito de bullying acá arriba. Este Dorio es de taladrar lo cual puede ser un poquito complicado si uno está mal posicionado. Pero pues en general no es que sea gran problema. O sea no veo que tengan dentro de su composición de equipo algo que haga muy buena combinación con lo que es el Dorio. Si tuvieran algún tanque que a uno le metiera stun y que prolongara un poco el efecto de uno sentirse atropellado y fastidiado y demás. Pues ok sería más preocupante pero no tienen nada así en su equipo. Así que no pasa nada. Aquí ya echaba la mitad. Ellos demoran de empezar y Binazor fue con lo que no tenía que ir. O sea Binazor fue rayo solar. Literalmente es una tontería. O sea con el equipo que tiene no debería de rayo solar. Chao Intelion. Vamos a robar formeador rápidamente. Chao Binazor. Y nada. Aquí lo único que vamos a hacer es esperar. Porque pues si se pueden dar cuenta en el mapa arriba están azotando durísimo con anotaciones como locos. Esta gente si está aprovechando muy bien el potencial de Dorio para anotar. Y nosotros que haremos pues simplemente aprovecharemos que tenemos mejor potencial a la hora de destruirlos en teamfights. En términos de anotación posiblemente no podamos hacer gran cosa contra ellos. Pero lo que son los teamfights si los podemos acabar. Ellos creo que también lo identificaron. O sea si se pueden ver lo que están haciendo. Están anotando arriba. Anotaron abajo. Ni siquiera se pensaron en venir por el objetivo. Y están priorizando el objetivo arriba para generar presión de anotar. Entonces es obvio lo que están jugando. Están jugando a full anotación. Un espion que está solo. No tiene oportunidad de hacer absolutamente nada. Ya se murió. Ellos no son los únicos que pueden andar presionando como locos para anotar. Nosotros también. Con la diferencia que nosotros podemos fulminarlos a ellos. O sea ellos no tienen ese poder de fulminar más a nosotros de la misma manera que nosotros sí. Ok. Entonces ahora vamos a tratar de presionar un poquito por arriba. Echa otra vez este dicho. Anotamos rápidamente. ¿Y el binasor? Un chistosito el binasor, ¿no? Un chistosito. Si el binasor se hubiera ido de danza pétalo. Creo que su equipo podría ser más cosas honestamente. Aquí una ulti de sarina bien salvaje. Un rayo solar de binasor bien salvaje. Yandy pues está muy endemoniado con su Dragonite. Así que ajá. Literalmente cosa que agarra, cosa que se muere. Otra vez se murió el... ¿Cómo se llama esta cosa? El espión. Literalmente espión que veo, espión que ulteo. ¿Por qué es importante que cuando uno ve al espión, si uno sabe que puede lanzar ulti, lanzarla a uno primero? Porque pues es que si él la lanza, el efecto mientras él está haciendo su ulti, cuando uno lo mantiene en el aire y demás, va a valer madres. Ya que uno ya ultió, uno ya está en el aire e igual le va a caer. Y cuando no caiga, pues uno no va a sentir el stun de su ulti. Vamos a mirar arriba. Ok, se van a hacer arriba como locos. Nosotros ya nos hicimos abajo. Tocas mirar aquí arriba. Otra vez, como dije, espión que veo, espión que ulteo. Ya maté a otro, creo. Se me escapó. Bueno, ya lo mataron. Ya se murió ese... ¿Cómo se llama? ¿Ese intelion? Y aquí pues nada. Mi equipo ya llegó y ya con eso van a asegurar lo que es la defensa. Su sarina está abajo. Tal vez se está pensando si sube a peligro o algo. Ni siquiera va con fitoimpulso, va con la patata pica. Yo soy fan, es de fitoimpulso. O sea, yo que jugué tanto con sarina. Para mí fitoimpulso es muy superior. Ok, sarina no va a hacer nada más que correr. Vemos aquí que... Bastante bien. A Silviona igual se la pela. Bueno, voy a matar a la Silvión. Ok, tenía ulti. Perfecto. Ahí está. No subestimes a una Silvión. Literalmente, no te pongas a subestimar a una Silvión. Vamos a seguir un poquito el Dodrio. A ver qué puede hacer. Vale. No te metas ahí, Dodrio. No te conviene. Es la prestación contra horrible. Creo que se va a encontrar conmigo. Ah, no. Va a seguir directo a anotar. Como les dije, esa gente está centrada en anotar. No les importa absolutamente nada lo que sea pelear. Saben que no tienen la oportunidad. Su única ventaja es el potencial de anotación. Y creo que lo están aprovechando muy bien. Hay varios muertos ya, o sea... Creo que yo estoy arriba. Yo estoy acá jugando con el Dodrio. Uy, ese rayo solarado me gustó. Ok. Ubicamos al Espion. Chavo Espion. Y nos vamos. Seguimos ganando, ¿sí? Pero ellos... Con que el Dodrio nos anote abajo, yo creo que más o menos nos empata. O tal vez nos rebasa. Y la verdad es que no tenemos tiempo para ponernos a mirar si vamos a defender o no contra ese Dodrio. Dino solo arriba que está corriendo como loco. Ya lo ubicamos. Está corriendo muy lejos. La verdad no vale la pena irse por allá porque nos está distrayendo. Rayquaza incluso acá nos ayuda. Ya se murió también ese. Aquí que Andy se haga eso, yo cuido. Yo tengo un poder fulminante mucho más grande que el suyo. Bueno. Ya aseguramos, ya. Y Sarina se va a morir. Ya se murió. Tu estrategia estaba bien En el sentido de que tienen claridad De que no van a poder ganarnos en teamfights O sea, no... De manera, olvídate Tal vez les faltó presionar un poco más Tal vez faltó que ellos se pusieran a presionar Un poquito más en ese sentido Me va a matar La ulti intel es bastante interesante O sea, pega bastante duro cuando tienen la ulti activa Y si le metes un ergáfono, pues pega más duro Entonces es bastante interesante esa ulti Además que tiene un área impresionante Vamos a ver este orio qué No va a ser nada Se lo van a bajar Muy bien Valiste madres, pero muy bien, anotaste No tuvieron gran oportunidad Como en el macro de lo que tenían que hacer Porque la verdad Está un poco dispareja la composición De los dos equipos O sea, nuestros dos equipos no estaban hechos para lo mismo Y si tú tienes un equipo que va a flaquear mucho En lo que es la pelea En lo que son las teamfights Y solo te vas a centrar en anotar Toca que anotes Pero como enfermito Toca que anotes como un absoluto enfermito Porque mira, igual 10 y 8 kills 7 asistencias Bueno, ahora que caigo en cuenta Esto no fue 5 stack Esto fue trio Este es un trio Estaba diciendo Andy Pero es un dragonite Random cualquiera No sé quién sea No había visto los nombres Esta partida fue trio Listo Tenemos acá 100 mil de daño Y Meca también lo hizo muy bien Gears también estuvo apoyando muy bien El labras Solo con estar posicionado Literalmente ya basta y sobra O sea, cuando tú Eres un papelito como Un dodrio O tú eres un intelion O tú eres un espion O tú eres un binasol con rayos solar Que ni siquiera se le puede acercar un labras correctamente Pero como labras no tienes que hacer nada Literalmente Si tú quieres pelear Es porque tú estás buscando la pelea Pero ellos no la van a buscar Ellos como tal no te van a buscar pelear Y el dragonite pues Bastaba con que se posicionara también Literalmente bastaba con que se posicionara también Si conseguía agarrar a alguien Pues lo mataba Era más complicado que lo hiciera En comparación a mí Pues claramente Yo tengo una muy buena movilidad Y tengo un poder de fulminar a gente Así Me los borro en 2 segundos Pero bueno Esa gente aunque sea Trató de más o menos aprovechar El potencial de anotación de Dorio Y tratar de currir un poquito Pero nada O sea que tú tengas 2 a distancia Como el Binazor y el Intelion No te va a aportar para nada O sea no te va a aportar absolutamente para nada Ten uno o el otro O sea si vas a tener Binazor rayo solar Pon un tanque al frente Y si vas a tener Intelion Pues de nuevo Pon un tanque al frente O si vas a ir con Binazor Pon a Binazor Pero con Danza Pétalo No lo pongas así Con rayo solar Literalmente Y vas a dejar que esa harina Fuera la única tanque de ese equipo Es una estupidez completa O sea Mal ejecutado en todo sentido Hasta que nada Espero que les haya gustado el video 10.8 kills con Lifion Vean lo roto que está Lifion está una maravilla Es de los mejores junglas Que he visto de toda la vida Está fantástico Así que Espero que nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Despeñarse de rechiquito